hola amigos bienvenidos en mi canal gracias por estar aquí una vez más conmigo el día de hoy les tengo una sorpresa y sé que les va a gustar este vídeo lo dedico a mis tías a mi tía lucy a mi tía carmen y las hermanitas montoya así que vámonos los platanitos a ver mira que estoy firmando las papas me gustan comérmelas un saludo a todo el mundo hola a todo el mundo salude mi tío napoletano hable napoletano tío un saludo napoletano buen anoche tantas belle cosas mangiando favorito favorito y aquí está sabrina y aquí está sabrina buen anoche buen anoche buen anoche buen anoche muy buenos días buenas noches y santa pascada vamos aquí con mi tía lucy con mi tía mi primo giovanni ah si si voy a comer claro claro como le quedo de buen de buen sabores yami yami este es un poco más chiste tenerlos esta noche acá en capas amén estamos disfrutando de la compañía de mis queridos sobrinos si y se le hizo un pequeño ahí pequeño no se dice asadito un asadito rico rico sabroso pequeño pequeño si se ve que es pequeño se ve que son pequeños pero eran grandicitos pero apenas le pasó el fuego no no lo come plátano no come se está haciendo oscurito ahora y nosotros decimos con gloria nosotros ya no se nos arrima ni la mosca ya nosotros ya no nos como decimos ahí en colombia ya es más y currucucu nos está dando un buen desayuno nos está dando un buen desayuno que es que es eso tia chilaquiles que me encanta recordando a mi vieja recordando a mi vieja que abuela pero a mi vieja me quedaron todas sus costumbres ya ahorita vamos a hablar de eso chilaquiles ricos chilaquiles chilaquiles ángel ahí se los pese uu Ya que se bien sabes que es mi culpa Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida Debo para siempre A lo hago dolor Pobre de mí Esta vida es mejor Que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Cuanto sobre mi fe Pobre de mí 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 No sufras más Cuanto sobre mi fe Pobre de mí Pobre de mí No, pero lo que pasa es que yo siento mucho las canciones y... Sí. Venga, muéstrame aquí, cuéntenme lo que tiene de... En esa era cuando nosotros estábamos muy chachicas, eso ya no existe. Porque mi tía aquí donde la ven es famosa, ¿eh? Esta es mi tía. Esta es Carmen. Y mi tía... Esta es Lucia, soy yo. Son las hermanas Montoya. Y este es el primer LP, ¿no? ¿Era música? No, ya habíamos grabado esto, la música. La Movida. Que aquí estamos con Wilson Chopin, el que hizo la pollera colorada. Y Tony Zúñiga, que son todos artistas de la época. O sea, ya después muy famosos. Puras cumbias y gaitas, que también se hicieron. Este se ve. Cumbias y gaitas, ya de todo. Son discos originales estos. Sí, sí. Y estos ya son hechos, los hicieron después. Ah, mire qué bonito. Entonces, los pasos hicimos en CD. Mi tía Lucy a la izquierda y mi tía Carmen a la derecha. Ahí está. Esto es un programa de radio en Caracol. Hola, Feliz. La ranchera de hermanas Montoya. ¿Esta de qué año era, más o menos? 62. 62. Yo tenía unos 17, 18 años. Sí. Estaba muy niña. Niña, se puede decir. Tuvieron todo Colombia, ¿no? Todo Colombia, mi tía. Y aquí el primo también canta. Lo que pasa es que no... Dice que para la próxima. Esa es una herencia que yo les dejo. Sí, canta muy linda. Así como Alejandro Fernández. Sí, sí, sí. Cantaba muy bonito. Yo, Ani, también. Sí, también. Mis hijos, sí. Esa es la herencia que yo les dejo. Esa sí. No la tiró. Esa es la herencia que yo les dejo. Y llegaba uno al estudio. Y estaba todo en la orquesta. Y era de una. Era uno que es que grabamos hoy con poquitos. Todo eso sí. Después eso. Primero la voz que primero la de esta. No, no, no. Eso era con toda la orquesta ahí. Y me ponían a uno su micrófono y háganlo. Eso no era que poquitos de acá, poquitos de allá. Si se equivocaba, bueno, otra vez. Repítanla que se... Ah, ya ve. Mi tía sabe lo que es eso. Por eso le digo, repítate. Ah, sí. Nosotros nos sacamos un ojo caramandras de ranquera. Sí, sí, sí. A ver, mande un beso. Un saludo a todos los de Colombia. Colombia, México. A México. Que los recuerdo a todos con mucho cariño a uno por uno. Que los quiero mucho. Que los quiera. Que pueda por allá ir antes de que me vuelva más viejita de lo que estoy. Un saludo a todos los mexicanos. Saludo a todos, mi familia mexicana. A todos. Que los tengo a todos aquí en mi corazón. Por medio de mi mami aprendí a quererlos. Por medio de mi vieja yo aprendí a quererlos a todos. Por todo mi corazón. Amor. Saludes a todos. Claro. Familia siempre familia. Aquí o allá donde estemos. Y yo allá siempre familia y pues sí, como dice mi mamá, por medio de mi abuelita aprendimos a querer esa familia y a sentir ese México. Saludos a todos. A eso sí que lo tenemos. A eso sí que lo tenemos. Entonces, pues ahí está un ejemplo. Sí. Ah, bueno. Saludes a todos. Hay momentos. Hay momentos. Hay momentos. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde estarás? Ya no puedes con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la rega de un pelá Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irlo a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Mi tía hace esto, ella hizo este hermoso cuadro en alto relieve, ¿no tía? De papel higiénico usado Papel higiénico La marca, papel usador ¿Ve cómo está hecho? Todo esto lo hace mi tía Mire que hermoso Hermoso, hermoso este cuadro, mi tía Ella hace todos esos trabajos manuales Es una artistaza Hermosos Algo Y es una artistaza Mire que hermoso este ¡Muy tía! ¡Mira! Veo 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 Estos también los hizo mi tía, miren los que bonitos. Ay, qué bueno. Es de tela, ¿no? No, 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 eso es porcelanicrón. Porcelanicrón. Ah, sí, ya. Sí, es porcelanicrón. Porcelanicrón. Estas también las hace mi tía. Los gatitos. Baúl también lo hizo mi tío, miren qué bonito. Es por todos lados que está lindo. No hay un lado feo, está súper. ¿Sabrán ahí? Buscando por YouTube las canciones de Fabi Hermanas Montoya. Ahí se encuentran muchas canciones que grabaron ellas en la época Boom. Boom. De su juventud. Y muy buenas, muy buenas. Los aconsejo, véanlas. Ah, bueno. Y escúchenlas. Tía, para que vea que yo le dedico este video. Ay, qué linda, mija, yo se lo agradezco en el alma, pues, por lo menos hay alguien que me dedica a algo. Gracias por haber visto este video. Si les gustó, por favor, pónganme un like y suscríbanse a mi canal. Nos vemos a la próxima y que Dios los bendiga. Sí, chao, 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 chao.